Bienvenidos a Cabalas Capillas, este es un proyecto que comenzó en el año 2008 cuando compramos un viñedo en la zona de Huarteche, es la zona sur de Luján de Cuyo en Mendoza y en ese momento se compraron 50 hectáreas de viñedos los cuales son unas con plantas bastante antiguas, bastante viejas y esto hizo que nos entusiasmáramos junto con el dueño de la bodega en empezar a soñar tener vinos de alta calidad enológica y vinos que pudiéramos estar a la altura de las grandes bodegas de acá de Mendoza en ese momento yo por mi experiencia, sobre todo con vinos de alta gama y vinos de alta calidad realmente fue relativamente fácil poder obtener un excelente vino a partir de uvas de esta zona de Luján y fue en el año 2011-2012 cuando compramos la bodega donde hoy estamos y finalmente empezamos a elaborar ya en nuestro lugar nuestros vinos no solamente la bodega elabora de la zona de Luján, Maipú sino también nosotros adquirimos otro viñedo muy grande en la zona del Valle de Huco y ahí sacamos los vinos de nuestra línea alta o de alto rango son vinos ultra premium, vinos top en los cuales nosotros, bueno, la verdad que trabajamos con muchísima pasión con muchísimo esmero para poder obtener un vino súper concentrado son vinos que pasan dos años en barrica de roble francés el cual es muy cuidado, muy trabajado para obtener un producto que realmente nos ha dado muchísimas satisfacciones hemos tenido muchos reconocimientos en la Argentina en distintos certámenes, en distintos concursos como Argentina Wine Awards, como Vin Andino, etc. en concursos locales de la Argentina realmente hemos obtenido medallas de plata, medallas de oro y gran oro con estos vinos y también fuera del país hemos obtenido grandísimos reconocimientos en Canadá obteniendo lo que se llama el Trophy que son grandes premios para los vinos y también hemos obtenido en el mercado americano excelentes puntajes de las revistas especializadas de vinos siempre manteniéndonos por encima de los 90 puntos en las distintas publicaciones de estas revistas especializadas así que la verdad que es un trabajo arduo son muchas personas las que componen este proyecto y desde los inicios que ha sido relativamente poco que hemos empezado realmente hemos obtenido muy buenos resultados un poco introduciéndonos en lo que serían las líneas de productos en la bodega nosotros tenemos cuatro líneas de productos básicas en las cuales encontramos nuestra primera línea que se llama Ábsides es un vino, es un Malbec muy fácil de tomar, sin madera para todos los días con una excelente relación calidad-precio luego tenemos la línea Aldebarán en donde ahí tenemos Malbec, Cabernet aparece el Torrontés y en esta línea nosotros tenemos ya una concentración un poco mayor de los vinos tenemos una complejidad otorgada también por un pequeño paso muy poco tiempo una fracción del vino por barricas luego seguimos en la concentración y seguimos aumentando en la complejidad del vino ya en la línea penitente hasta nuestra línea Aldebarán nuestras dos primeras líneas son 100% uva de Luján de Ugar Teche y en nuestra línea penitente ya empezamos con un corte en los Malbec de dos regiones o zonas diferentes que es el Valle de Duco y la zona de Ugar Teche en Luján nuestra línea penitente es un vino que pasa un año en barrica es un vino bastante estructurado y siempre manteniendo la esencia del producto la esencia del vino tratamos de que ese vino siempre tenga una preponderancia la fruta, la expresión del lugar del viñedo más allá de lo que nos puede otorgar los aromas secundarios de la madera o la interacción con su paso en barrica y terminamos con nuestro último vino un vino como les decía recién sumamente complejo que se llama Templum Templum es un Malbec Single Vineyard o sea que es un Malbec que viene de un solo viñedo un lugar muy específico muy particular elegido específicamente el viñedo de unas cepas muy antiguas las cuales dan una productividad muy baja naturalmente y aquí en Bodega nosotros hacemos un trabajo sumamente cuidadoso en el sentido de mantener esa esencia del viñedo del terroir del lugar para hacer un paso bastante largo en barrica puede ser entre 18 y 24 meses depende de cómo vaya evolucionando el año la verdad que ningún año es igual para los vinos nosotros trabajamos todo el tiempo estamos muy encima del producto y tenemos tenemos un resultado que es la expresión la expresividad del producto del vino de la uva del viñedo conjugado con lo que lo que nosotros trabajamos en las barricas para para que quede un un producto completamente equilibrado realmente es una es un vino muy muy complejo y estamos muy muy felices con el resultado ¡Suscríbete al canal!